¿Qué tal amigos detalles? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a otro video a tu canal favorito de detallado en español Shake Detail, como siempre estoy muy contento de que estén aquí acompañándome ya también en mi camino a los 100 mil suscriptores que ya cada vez falta menos, así es que ayúdame a llegar lo más pronto posible a esa meta compartiendo, comentando, dejando tu me gusta, tu no me gusta, no importa, simplemente con que haya interacciones Bueno, pasando al video del día de hoy, ¿cómo disminuir? Y ojo, quiero hacer énfasis aquí, disminuir más no eliminar la piel o cáscara de naranja en un auto repintado y creo que este bochito se presta perfectamente para que yo te pueda mostrar este trabajo y es algo muy bueno porque es un proceso que no nos va a obligar a elevar la cotización al cliente en caso de que tú te dediques al detallado de autos porque básicamente vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a ocupar nuestro pad de corte, nuestra pulidora preferida yo te voy a decir ahorita por qué voy a usar esta combinación, tu pulimento de corte preferido y vamos a hacer unas ligeras variaciones en cuanto a la técnica para disminuir la piel o cáscara de naranja antes de pasar a describirte los materiales y decirte cómo hacer todo eso aquí hay un exceso de contaminación de ruido quiero que te quede muy en claro que esto que vamos a hacer aquí solamente se puede hacer en autos que son repintados y que si les pusieron ahí unas buenas manos de transparente de pintura en general si se hizo un mal trabajo y dejaron la capa muy delgada no aplica y tampoco va a aplicar para autos que son de agencia y traen esa cáscara o piel de naranja porque si hacemos esto vamos a quitar una enorme cantidad de transparente y corremos el riesgo de que si no quemamos la pintura al menos la vamos a dejar tan delgada que dentro de un año o dos esa pintura va a comenzar a quemarse el primero es un pad de corte de hecho ahorita me voy a acercar para que veas la diferencia entre este pad y tal vez tú cuando lo veas vas a decir cómo es posible que vayas a trabajar con ese pad porque cuando lo comparamos voy a acercarme aquí vamos a ponerlo de esta manera es el mismo tipo de pad nada más que este ha de tener un tal vez un 85% de vida y este ya de estar como en un 60% de vida tal vez un poco menos los voy a poner de esta manera para que puedas a ver voy a esperar a ver si puede enfocar por ahí voy a quitarme para que los pueda enfocar el pad más desgastado también está muchísimo más delgado comparado con este que tiene menor uso precisamente por esta parte que tiene más delgada va a permitir que la pulidora le transfiera más potencia más poder ya no va a tener tanto colchón y eso me va a permitir nivelar de una mejor manera el transporte perdón en este caso la piel de naranja por el contrario si yo ocupo ese me va a quitar daño y todo pero debido a que está un poquito más acolchado no va a funcionar de esta manera que yo quiero así que te recomiendo que si tienes algunos pads de corte como esos ya desgastados no los tires todavía pueden tener muy buen uso y de hecho se sienten más rasposos que este que está en mejores condiciones o sea este si tiene corte pero este por el desgaste que ya le he dado se siente muchísimo más rasposo y es perfecto para lo que necesito aquí me incliné para este Volkswagen por Yescar Correcting Compound esta no es la botella de Yescar nada más es una botella de 3D con Yescar aquí dentro pero bueno aquí en este caso tú tendrías que usar tu pulimento de corte favorito para este escenario el que más me funcionó fue Yescar y por ese motivo lo estoy usando la siguiente herramienta que es la siguiente herramienta que me dio un excelente resultado para este escenario fue la Flex 3401 que es la BRG alámbrica es rotación forzada eso significa que esta va a girar porque va a girar muy similar a una rotativa pero al mismo tiempo como hace ese movimiento de órbitas me da más seguridad para que yo no queme la pintura en caso de que le ponga un poquito más de presión porque si yo uso una rotativa corro el riesgo de calentar muy rápido la pintura ustedes sabrán si ya han experimentado una rotativa con esponja calienta muchísimo más rápido la pintura que si lo usáramos con lana la verdad estoy usando un pad de corte viejo con un pulimento de corte y la pulidora roto orbital bueno ya estamos aquí en esta parte donde vamos a trabajar como puedes ver ahí en las lámparas voy a tratar de moverlo un poquito si hay presencia de piel o cáscara de naranja también en ese lado ahora te muestro el daño comparado con los demás paneles no es tan excesivas creo que de hecho en esta parte aquí es donde hay más y ahorita vamos a comparar un poco como te había comentado voy a usar la pulidora roto orbital con este pad ya desgastado que yo creo que incluso muchas personas ya teniendo sus pads así van a tirarlos la verdad es que yo no lo hago porque si les llego a encontrar un muy buen uso y vamos a agitar súper bien el pulimento le voy a poner en este caso como la zona es más pequeña solamente le voy a poner dos gotas si estuviera trabajando un panel más grande aquí en este caso porque me estorba la manija solamente voy a trabajar esta parte entonces dos gotas van a ser más que suficientes y ya saben siempre lo vamos a esparcir y la razón por la cual en este escenario la pulidora rotor vital es mucho mejor opción que la rotativa pues como te había comentado esta va a girar porque va a girar o sea por ningún motivo se va a detener y aunque yo le ponga una presión muy fuerte no va a calentar la lámina de la misma manera que la calentaría una pulidora rotativa de hecho las pulidoras rotativas son algo peligrosas de usar con pads de esponja de este tipo de corte porque la calientan muy rápido es más seguro usar de corte medio o de lana incluso si no se tiene mucha experiencia y lo que voy a hacer aquí es a velocidad baja esparcirlo ya está ahí esparcido y para disminuir esa piel naranja aquí si me voy a ir a la velocidad máxima que es 6 para esta pulidora y como te había comentado en una situación normal si fuera pintura original solamente la sostendría de esta manera sin nada de presión solo lo que tiene la máquina y para que no se caiga ahí sostenerla pero aquí si la sostengo así le voy a dar un poco más de presión para que me permita eliminar esa cascada de naranja ahora si te estás preguntando Shake hay una desventaja de hacer este proceso si la desventaja es que haciéndolo de esta manera te va a obligar a hacer un pulido en dos etapas ¿por qué? porque pudiera presentarse cierto nivel de Haze o algún daño que te va a dejar este pad porque como puedes ver no está en las mejores condiciones pero si me funciona muy bien para disminuir esta cáscara de naranja entonces me va a obligar a hacer un pulido de dos pasos pero de todos modos yo ya había quedado con el cliente que se le iba a hacer un pulido de dos pasos así es que vamos a darle un mejor acabado sin necesidad de lijar voy a poner la velocidad máxima si te aburro un poquito esta parte adelántate yo creo un minuto y medio y vamos a ponerle la presión y a darle con todo como viste si le recargué bastante la presión porque en esta parte hasta como que se sumió un poquito la lámina si hubiera sido con una pulidora rotativa la verdad es que ni de chiste podría hacer eso porque ya hubiera quemado la pintura ahora vamos a limpiar y ahorita evaluamos vamos a poner la lámpara primero lo voy a ver yo hubo una buena corrección pero como te había comentado bueno estos son residuos de pulimento no sé si salgan ahí lo estoy viendo desde mi perspectiva ahorita lo pongo desde la perspectiva de ustedes pero efectivamente se disminuyó bastante yo diría a lo mejor hasta un 90% la cáscara de naranja que había presente aquí y como te había comentado o sea no extendí tanto mi tiempo de trabajo se ve mejor en esta parte porque aquí le recargué mejor la presión comparado con esta aquí le tendría que dar a lo mejor una pasada más si quisiera que luciera mejor pero se ve bastante bien ahora vamos a ponerlo desde su perspectiva ahora voy a poner la lámpara ahí y a moverlo para que puedan ver la diferencia de este lado en donde está más dañado y también el acabado se ve más grumoso ahora vamos a ver con las lámparas traseras se ve mejor comparado con este ahora voy a ponerlos aquí conmigo para que lo puedan ver desde mi perspectiva vamos a poner ahí la lámpara y tratar de enfocar ahí está se ve mucho mejor pero ahí está presente ese geys que les había comentado lo cual me va a obligar a dar un segundo paso no hay ningún problema porque ya lo tenía considerado las lámparas ahí se ven un poco más definidas comparado con este lado que se ve más grumoso y cuando le pongo la lámpara déjenme enfocar ahí ahí está si pueden ver que está más grumoso el acabado y con bastante más daño y por ahí unos escurrimientos se llegan a notar vamos a ponerlo así y ahorita quitamos la cinta para ver el antes y el después pero al menos de esta manera se ve mucho la diferencia ahora vamos a quitar la cinta ahí está en esta parte no se ve tanto porque no me acerqué mucho pero si nos vemos de este lado se ve mejor el acabado y ahora comparen ahí voy a quitar un poquito el zoom el lado de estas lámparas con este lado se ve mucho mejor brillo se ve más definido y el acabado el exceso de piel o cáscara de naranja se redujo como les comenté en unas partes se alcanza a notar hasta un 90% yo creo que si le doy mejor si le puedo reducir muchísimo más y el brillo mejoró bastante nuevamente vamos a poner la lámpara hay un ligero haze ese no me preocupa lo voy a quitar con el segundo paso pero si se ve la diferencia ahí está entre el antes acabado grumoso vamos a ponerle zoom ahí está antes contra el después donde ahora si ya se ve muchísimo más definido aunque con un poco de haze y las lámparas se ven mejor y siguiendo ese procedimiento también aquí se puede ver una enorme diferencia en esta parte donde aún no se le da esta lámpara blanca se ve muy opaco se ve exceso de piel de naranja incluso las lámparas del fondo también se ven muy grumosas y conforme me empiezo a hacer hacia la derecha se empieza a aclarar y a ver un mejor acabado también en las lámparas traseras pero como te había comentado queda ese haze ese haze la verdad es que ya lo estaba esperando no me preocupa y nos va a obligar a realizar un segundo paso de pulido para quitar esa nubosidad y que resalte el verdadero brillo pero la verdad es que si mira puedes notar una enorme diferencia y esto simplemente se logró con ese pad viejo que tal vez algunas personas ya tirarían o ni siquiera pensarían en usar pero para este tipo de escenarios funciona de maravilla aunque nuevamente te quiero hacer un enorme énfasis que esto solamente va a funcionar para autos repintados en donde si le hayan puesto unas buenas manos de pintura si fue un trabajo mediocre no se va a poder porque inmediatamente vamos a llevarnos la pintura o vamos a dejarla muy delgada incluso sin lijar tiene un mejor brillo y tiene una mejor apariencia y yo diría que a lo mejor en este panel que si tenía más exceso de piel de naranja se disminuyó como en un 65% obviamente no lo voy a dejar al 100% porque no está dentro de la cotización pero creo que el cliente va a quedar encantado porque la verdad yo creo que ni él ni él se esperaba o ni él se va a esperar este acabado hemos llegado al final de este video amigos detallers que te pareció el video fue algo que te tomó por sorpresa algo que ya sabías o fue algo que fue x para ti o que no vale la pena bueno deja tus comentarios ahí en la caja yo creo que es una excelente opción porque no le vamos la cotización al cliente le podemos entregar un mejor resultado y si ya estábamos considerando hacer un pulido en dos etapas pues que mejor que hacerlo con un pad de estos que muchas personas ya considerarían desechar y funciona perfecto para este tipo de escenarios como te había dicho porque es más delgado y la máquina le transfiere más poder lo cual nos va a ayudar a nivelar de una mejor manera la pintura pero nos obliga a dar ese segundo paso que si ya lo tenías pensado dar creo que yo que es la mejor opción sin meterle lija hemos llegado al final de este video deja tu comentario tu me gusta no me gusta suscríbete si este es el primer video que ves y si ya estás suscrito no olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo contenido ya casi llegamos a los 100 mil así es que yo creo que el día que lleguemos vamos a hacer una dinámica muy interesante dejen sus sugerencias sobre qué podríamos hacer y también esperen el último video de este bochito en donde bueno va a ser un poquito más cinemático y con mejores tomas y donde vas a poder ver los resultados finales después de hacer este pulido de dos etapas y aplicarle su cerámico así es que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!